Muy bien, muy buenos días a todos, chicos y chicas, alumnos, alumnas, churrocutitos, vamos a empezar un día más de clase de lenguaje, ¿sí? Para ello, primero quiero felicitar a los alumnos que están entregando la tarea a tiempo, a los alumnos que están dando cada día lo mejor de sí, ¿sí? En este caso, felicito a la última tarea que han enviado a Jiménez, Pérez, Carrera, no, Ariadna como siempre, Guerrero, ¿sí? A ellos que han enviado su tarea, ¿no? Son cuatro alumnos, a la Montes, en las tareas, en todas las tareas pasadas que han enviado no se ve nada, así que si te montes ahí, lo que has enviado es un archivo que no se ve nada, o sea, es un archivo que se pone en negro, no se visualiza nada, así que te estoy avisando para que cualquier cosa puedas ver, ¿no? Así que, pero yo agradezco a Jiménez, Pérez, Carrera y Guerrero, son los alumnos que están entregando su tarea, especialmente, este, Ariadna, entonces su tarea constantemente, ¿no? El resto, bueno, supongo que les gusta desaprobar, o no sé, bueno, ya, ya cada uno baila por su propio pañuelo, ¿no? Así que, el resto, asumo, si están ahí los padres de familia, les hago recordar que la tarea también es parte de la evolución, parte de tu nota, luego no me digan que soy malo, que por qué no tengo 20, qué sé yo, no sé, pero bueno, estoy avisando, así no recordar por la tarea. El archivo de la tarea de palabras separadas sí se ve. ¿Perdón, disculpa? El archivo de palabras separadas sí se ve. El archivo de palabras separadas sí se ve. A ver, vamos a ver, ya. El de la tarea. ¿Tú eres de, tú eres, este, Montes? Sí, profesor. Ya, ahí también, acá hay dos archivos, ¿no? Ah, el segundo archivo sí se ve, tienes razón. Tienes razón. A ver, acá primero. Ah, sí, tienes razón, acá sí se ve. Sí se ve, tienes razón. Entonces, ah, pero dicen falta la parte de domiciliaria, o sea, te falta una parte. Ah, perdón. Pero ya tienes, sí, te he puesto una otra, sí, 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 tiene razón. La parte de esa, sí. Las otras que creo que te he puesto un mensaje ahí, ¿no? Si no, si estás revisado. Es decir, las que no se ven, ¿no? Las anteriores, si no me equivoco. Sí, acá te he puesto, ¿no? Falta parte de domiciliaria y te he puesto una nota. Y a las demás también le he puesto una nota, ¿no? Entonces, también te agradezco a ti, Montes, por enviar la tarea. Entonces, tenemos a Jiménez, Pérez, Carrera, Guerrero y Montes, ¿ya? Son las personas que constantemente me envían la tarea. Ya sea tarde, temprano, puntuales, pero están ahí preocupados por la tarea. Así que agradezco a ellos por el envío de las tareas constantes, ¿sí? El resto, bueno, ya enviarán en su momento. Y ya escribo ya en el WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya con el aviso correspondiente, vamos a empezar con lo que es la clase de hoy. Sí, muy bien. Como ustedes también ya saben, el tema de hoy es los morfemas o la morfología, como quieras llamarlo, ¿no? Sí, el material también ya se encuentra en tu plataforma. Cuando gusta, lo puedes descargar. Recuerda que todos estos materiales deben estar plasmados, escritos, estipulados en tu cuaderno. ¿Sí? Eso ya sabes, ¿no? Esto es la teoría, debe estar plasmada siempre en tu cuaderno. Recuerda también que tu cuaderno debe estar ordenado. Usa dos lapiceros, azul y rojo. También se puede usar negro también. Recuerda que el cuaderno debe estar con márgenes, fecha de cada clase, ¿no? Cada clase que fecha fue, debes ponerle a colocarlo ahí. Y decoración, pues, ¿no? Ponle amor, ponle cariño a ese cuaderno, ¿no? Creo que esto es todo así porque parezca un borrador o un libro de notas, nada más, ¿no? Así que las chicas yo estoy seguro que sí lo hacen, ¿no? Pero yo imploro más que todo las chicos, ¿no? Que suelen ser un poquito más dejados en ese aspecto, ¿no? Las chicas son más detallosas, más cariñosas en el aspecto del cuaderno, afirma. Aclaro, aclaro, ¿no? Siempre es bueno aclarar. En ese aspecto del cuaderno sí le ponen detallitos, ¿no? Sí le ponen amor, cariño al cuaderno. Así que imploro a los chicos, que no son todos los chicos, porque también hay chicos que le ponen cariño al cuaderno. Que, este... No me vas a entregar algo feo. Recuerda que ya estamos poco a poco, estamos acercándonos a julio. Y julio ya prácticamente es el cierre de este segundo trimestre, ¿no? Va a salir de una semana o dos semanas de vacaciones. Y ello va a generar que tú puedas descansar. Y recuerda que en estas fechas ya prácticamente te voy a pedir ya que envíes la imagen o el video, perdón, de tu cuaderno, ¿no? El video de tu cuaderno. Y a la vez también que envíes este... En este caso, eh... A ver, ¿qué te voy a decir? Ah, ya. También el examen final, ¿no? El examen bimestral, ¿no? Para eso también son las prácticas, ¿no? Para reforzar los temas que estamos haciendo, ¿sí? Que contigo solamente me faltaría una práctica más. Y ahí muere... Ya teníamos las cuatro prácticas del bimestre. Y ya tendrías ya una nota ya evaluatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué son los morfemas? Mientras más rápido hagamos, que es un tema corto, más ejercicio haremos de tu libro. Y así tendrías muchas... Menos ejercicio para que tú labores en tu casa. No solamente tendrías la parte de tu tarea domiciliaria, que es la que te corresponde, ¿no? La que... A veces no me gusta dejar mucha tarea a mí o dejar tareas, pero es parte de la institución que pide, ¿no? Que pide. Solo dije tarea porque el niño se ñiñea. Muy bien. Vamos a empezar. Los morfemas. ¿Qué son los morfemas, profesor? Los morfemas es el término morfológico que proviene del griego morfe, que significa forma. Y logos, que significa tratado. Entonces, en otras palabras, la morfología es la disciplina que estudia la forma de las palabras. Entonces, la morfología estudia las formas de las palabras. La estructura, en otras palabras, ¿no? Entonces, en otras palabras, se ocupa de estudiar la estructura de las palabras. Entonces, la morfología estudia la estructura de las palabras. Eso es la respuesta correcta. Si yo te pregunto, ¿qué es la morfología? Tú respondes, es el estudio de la estructura de las palabras. ¿De acuerdo? Muy importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la palabra intolerable. Intolerable. La palabra intolerable se divide en tres tipos. In, toler y hable. Y cada una de estas partes que he fraccionado, dividido esta palabra, se llama morfema. Entonces, esta palabra tiene tres morfemas. Primer morfema. Segundo morfema. Tercer morfema. Profesor, ¿pero cómo así usted ha dividido esta palabra así a este tipo? ¿Cómo así me muero? Ay, afás. ¿Cómo dividimos esta palabra? Intolerable viene de la palabra tolerar. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Intolerable viene de la palabra, por favor, de tolerar, ¿no? ¿Sí? Yo le coloco acá, el término in, sería intolerar, ¿no? Y el otro con el término hable, sería intolerable. ¿Sí o no? Entonces, ya. Tenemos la palabra tolerar. ¿Sí? El término tolerar. O sea, intolerar viene del término tolerar. Ya. De tolerar, yo puedo, de esta palabra puedo formar otro tipo de palabras. O sea, con el mismo término puedo formar otro tipo de palabras. Por favor, tolerar, tolerable, toler... Toler... Tolerí... Tolerífico, tolerífico, tolerífico. Y así, ¿no? Ya. Tolerar, tolerar, tolerífico. Te das cuenta, la parte que yo no cambio para formar un nuevo término es esta parte de acá. ¿Sí o no? Esta parte de acá que no cambia se llama la is. Y esto es una parte de acá. Entonces, tenemos esta parte en la que no cambia. Esta parte que yo agrego para formar un nuevo término, una nueva palabra. Y el término de atrás que también le agregué para formar un nuevo término, que es in. ¿No? Para formar la contra o el antónimo. ¿Sí? Entonces, in, que es la que agrego. Toler, que es la parte que no cambia. Y hable, es el término que le agregue para formar una nueva palabra. Tenemos tres, entonces, tipos o tres subdivisiones del término. Intolerable. La palabra intolerable tiene tres morfemas. Cada uno de estos pedacitos se llama morfema. Morfema 1, morfema 2, morfema 3. Hasta ahí, ¿estás entendiendo? No sé por qué escucho el sonido de un grillo. Uy, uy. Ariana, muy bien. Sí, me dice, profesor. Gracias. Gracias, Lenita, por responderme. Déjame en visto. Ariana vale un Perú. ¿Qué, chicos? Ariana vale oro. No dejen visto ella. Muy bien. Entonces, así estamos entendiendo. Muy bien, excelente. Vamos a ver, entonces, qué son los morfemas, ¿no? Aquí llamo usted morfema, profesor. Acá me dicen morfema, me muero. Entonces, el morfema es el nombre de la unidad mínima con significado que forma una palabra. ¿Sí? Entonces, el morfema es la unidad mínima con significado que forma una palabra. Eso es morfema. Profesor, veamos acá. ¿Es de la unidad mínima de una palabra? Sí. Morfema 1. ¿Unidad mínima de una palabra? Sí. Morfema 2. ¿Unidad mínima de una palabra? Sí. Morfema 3. ¿Con significado? Sí, significado. Porque esto significa oposición, antónimo. ¿Sí o no? In. ¿Ya? Esto es la raíz. ¿Tiene un significado? Sí. También. Hable también tiene un significado porque te está indicando el género, tiempo, número, modo. ¿Sí? Tiene significado. Por ende, también es unidad mínima. Morfema, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, analicemos la parte de intolerable. In es el morfema derivado, que es prefijo de negación. El intermin es el morfema de núcleo significativo, o también llamado la is. Y el, acá es hable, no un hable. Y el hable es el morfema derivativo, o sufijo, que también tiene, que es un adjetivo, ¿no? Es el sufijo, ¿sí? O sea, cada uno de ellos es un término con significado. O sea, cada uno de ellos es un morfema. Entonces, para resumir, si yo te pregunto en un examen cualquiera, o de un examen cualquiera que te pregunten, ¿qué es la morfología? La morfología es el estudio de la estructura de las palabras. Si te preguntan, ¿qué es el morfema? El morfema es la unidad mínima con significado de una palabra. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, profesor. Excelente, muy bien, muy bien, por ahí, muy bien, excelente. Very good, nice, very good, nice, it's kind of me. Según el número de morfemas que la componen, las palabras, se puede denominar de dos maneras. Monomorfemática, compuesta por un morfema. O sea, una palabra solo tiene un solo morfema. ¿Sí? Por eso, mono, uno, morfemática, sería un solo morfema. Por ejemplo, la palabra pan. La palabra pan yo no puedo dividirla en varios tipos. Por ende, no, solo tiene un solo morfema. Pan. Cuando hablamos de polimorfemática, son aquellas que se puede dividir en varias. Por ejemplo, panecillo. Panecillo lo divido en pan, más el término esillo, formó panecillo. Por ende, ya tiene dos morfemas. Morfema uno, morfema dos. Entonces, sería polimorfemática porque ya tiene, está compuesta por más de un morfema. ¿Sí? Pregunta. La palabra intolerable, ¿será monomorfemática o polimorfemática? ¿Está compuesta por un solo morfema o por más de un morfema? ¿Qué me dices tú? Silencio sepulcral. Veo que se desmayan. Nadie, un grillo hizo, ¿no? En mi casa. Grillo que simboliza que me dejan en visto. Más de un morfema, muy bien, excelente. Claro, porque acá puedes ver en el cuadro que son tres morfemas. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Monomorfemática o polimorfemática? La palabra intolerable. ¿Mono o poli sería? De nuevo el grillo que suena. Muy bien, Diana. O Diana, perdón, Diana. Bueno, a lo mejor se llama Wonder Woman, ¿eh? Poli, muy bien, poli, muy bien, Ariana. Y Diana, polimorfemática. Excelente, excelente, excelente. Muy bien las dos, chicas, muy bien. Clases de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos o también llamado raíz. La raíz que es conocida también como núcleo de la palabra. El ser morfema, que contiene la forma y significado básico de la palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra mesita. Yo al término mes, le agrego el término ita y formo mesita. No quiero agregar el término ita, le agrego el término ota. ¿Qué formé? Mesota. Profesor, no me gusta un poco el término ota. Le voy a agregar otro término. Le voy a agregar mejor el término ucha. ¿Qué formé? Mesucha. Entonces, profesor, si yo a esta parte de esta palabra le agrego este término, formo una palabra. Si no le agrego este, le agrego este otro, le formo otra palabra. Y si a esta palabra le agrego esta palabra, formo otra palabra. Entonces, la parte que no cambia de la palabra es esta o no. Esta que no cambia se llama lexema o raíz. Porque así como la raíz de una planta, pues se emana, aflora nuevas palabras. A partir de ellas van a formar nuevas palabras. ¿Hasta acá me entendiste? Por ejemplo, otro. Por eso no lo entendí, me muero. Muy difícil, no se deje de entender. Veamos acá. El término zapap. Si yo le agrego el término ero, formé zapatero. Si yo le agrego el término ito, formé zapatito. Si yo le agrego el término ota, formé zapatota. De esas palabras, ¿qué parte no está cambiando? Esta parte de acá. La que no se altera, no cambia, no se modifica cuando yo creo nuevas palabras. Entonces, esta parte de acá que no cambia se llama raíz o lexema. Esta parte de acá que yo le agrego tiene otro nombre. Ya, ya te voy a explicar. Se llama sufijos, ¿ya? Sufijos. Si yo le agrego algo adelante de una raíz, se llama sufijo. Si yo le agrego algo detrás de la raíz, se llama prefijo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahí te voy a explicar una memotecnia de compaquetes. No tiene nada más, mejor. Pero hasta acá. La idea es que tú identifiques la raíz. Esta es la raíz o lexema. La parte que no cambia. ¿Me entendiste hasta acá? ¿Lo que es raíz? Acá me dice, pues sí. Veamos si es verdad. Veamos que no me mientes, ¿no? No me mientes como a él. ¿No? Porque yo siento que me mientes. Siento, no sé. Algo me dice el profesor. Le miente como le miente a él. Rico. Rico le está mintiendo. O sea, usted todo inocente y puro cree que le está entendiendo. Sí, sí, profesor. Le entiendo, pero no. Así como a él también le mientes. No sé. Tengo un trauma. Tengo un trauma. Vamos a ver si es verdad o no que tú me estás entendiendo. ¿Ya? Voy a ponerte a prueba. A ponerte a prueba. A ver. Dice, ah. Mira, escúchame. Acá está. Vamos a poner acá. Casa. Casita. Casota. Casucha. Dime. De estas cuatro palabras, ¿cuál será su raíz? A ver, acá muy bien. Excelente. Acá me dice el profesor. No sé. Me muero. Ariadna dice. Valeria. Valeria me dice el profesor. Cas. Muy bien. Faria se me dice. Cas. Profesor. Muy bien. Muy bien. Veamos si es verdad. Al término. Cas. Yo le agrego. A. Sería. Casa. Al término. Le agrego. Al término. Ita. Sería. Casita. Dime. ¿Qué pasó? Yo me lo puedo atender a su profe. No entendí. Bueno. Al término. Casa. Le agrego. Al término. Ota. Casota. El término. El término. Usha. Casucha. Por favor. La parte que no cambia de esta palabra. De estas cuatro palabras. Es Cas. Entonces Cas sería. Sería la raíz. Muy bien. Y estos de acá. ¿Cómo se llamarían? Estos de acá. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Quién sabe? Su fijo. Muy bien. Ariadna. Su fijo. Muy bien. Entonces sí me estás entendiendo. O sea. Sí hay. Sí hay amor. Sí hay amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí me estás entendiendo entonces. Muy bien. Muy bien. Yo pensé que me engañabas. Pensé que así como a él le engañabas. Igualito. No pensé. Pero no. Pero no. Conmigo sí me has hecho cosas verdaderas. Morfema gramatical. Se denomina así a las unidades mínimas que se anexan al morfema lexical o raíz. Y que se aportan cargas significativas. En otras palabras. El sufijo y el prefijo. Por eso. ¿Cómo me voy a acordar el prefijo, sufijo? Me muero. Fácil. ¿Ya? De la palabra que tengas acá. Por ejemplo. La palabra director. ¿No? Para eso es director. La palabra director. ¿Ya? Tú sabes que es director. La raíz sería. Director. Director. Directorcito. ¿Ya? Director es la raíz. ¿De acuerdo? Director es raíz. ¿Ya? Si yo esta palabra. Yo le agrego un término. Delante de la raíz. ¿Ya? Si estás delante de la raíz. Se llama sufijo. Por eso. A ver. Director. Yo le agrego la vocal A. Y formé una nueva palabra. Que sería directora. ¿O no? Claro. Entonces. Esto sería sufijo. ¿Sí? Sufijo. Si yo le agrego algo. De la raíz. Que esté ya raíz. Si yo le agrego. Por ejemplo. Otro término. A la parte de atrás. Por ejemplo. El término sub. Entonces. Profesor. Con eso también. Ya formé una nueva palabra. ¿O no? Claro. Entonces. Ahí sería. Prefijo. Si está delante. Sufijo. Si está detrás. Prefijo. ¿De acuerdo? Es como cuando tú bailas salsa. Tú vas a tu fiesta. ¿No? De cumpleaños. Hay tus amiguitas. Tus amiguitos. ¿No? Con tu piñata. Tu payasito. ¿No? Todo rico. Y en eso. Este. Ves. Tocan música. ¿No? Y tu mamá te dice. Sabes que tienes que bailar con tu compañerito. ¿No? Y tu papá. Mamá. Que no quiero. Que no quiero comer mi masa morita. Que no quiero comer mi chisito. Pero dice. No. Baila. Baila. Ya. Tienes que bailar con tu compañerito. Y tocan salsa. ¿Dónde se coloca tu compañero cuando tú bailas salsa? ¿Delante de ti o no? Para que baile salsa. ¿No? ¿Qué pasa si acaba la música. Y a tu compañerito se puso adelante. De salsa. Entonces. Como está adelante en salsa. En tu canción de salsa. ¿No? Es de sufijo. ¿Te das cuenta? Ahora. Profesor. En este caso. Toca en reggaetón. ¿No? Es de Daddy Yankee. Bawk Bawk. Es música que tú escuchas. ¿No? El chico. Se coloca detrás tuyo. Entonces. Este reggaetón. ¿No? Prefijo. ¿No? De Perleo. ¿No? Perleo. ¿No? Tú eres Perlechacalonero. ¿No? No sé qué verás tú. ¿Te das cuenta? Entonces. Sufijo. Ese es salsa. Prefijo. P. Perleo. O menos así. Por cualquier recuerdo. Oye. Hasta acá hay una pregunta. Question. Pues ok. Perleo. Muy bien. Excelente. Entonces. ¿Ya has aprendido? No. Pues muy bien. Espero que hayas entendido. Aprendido. Especialmente la memotecnia. ¿No? Solamente voy a colocar. Entonces. Notas de cámara. De Ayanita. Valeria. Y Ariadna. Muy bien. Excelente. Ya. Ya. Jamal. ¿No? Sí. Jamal. ¿Ya? Muy bien. El resto. Bueno. Por ahí. Si es que me justificas. Tu. Tu. Inactividad. Inactividad con la cámara. Yo ya puedo. Este. Entender. ¿No? Caso contrario. Defíndese. Pues no tengo inconvenientes con mi cámara. Luciana. Me dice. Muy bien. ¿Cuál será el inconveniente? No sé. No me especifica. Pero ya. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad? Excelente. Pasamos entonces. Ya que tú me dices. Que por eso entendí todo. Fiero. Este. Todo rudo. Pasamos a los ejercicios de tu libro. Que es en la página 46. ¿Sí? Página 46 de tu libro. O tu books. Como quieras llamarlo. ¿Verdad? Entonces, profesor. Acá te pido. Vení. Vení. Se ve oscuro la cámara. Ya. No te preocupes. Este. Lucianita. O Luciana. ¿Ya? Yo sé. A veces pasa eso. Cámara. Algún día te compras cámara. Muy bien. Pasamos entonces. A lo que es. Los ejercicios de tu libro. Página. Te dije. 46. ¿No? Ya. Identifique el eczema. De las siguientes palabras. Cuando te pide que identifiques el eczema. ¿Qué te está pidiendo? Que encuentres ¿qué? La ra. La ra. La ra. La raíz. ¿No? La raíz. Muy bien. Veamos cuál es la raíz de zapatero. A ver. ¿Te acuerdas? Zapatero. Yo puedo formar zapatero. Zapatero. ¿No? Zapatito. Zapat. Zapatito. Zapatito. Zapatote. A ver. Conté palabras. ¿Cuál es la parte que no cambia del término zapatero? Zapap. Muy bien. Entonces. Entonces. La raíz sería. Acá es que vi mal. Zapap. ¿No? Zapatero. Zapatito. Zapatote. Zapap. Muy bien. Entonces zapap sería. Zapatito. ¿No? ¿Te das cuenta? Fácil. A ver acá. Zapatería. Zapatería. Zap. Zapaterote. Zapatucha. Zapatería. Igual. ¿No? Zapap. ¿No? Zapap también. Muy bien. Por eso. Zapap. Muy bien. Veamos acá. De gallina. Gallina. Gallinero. Gallinota. Gallinucha. A ver. ¿Cuál sería? Gallina. Gallinero. Gallin. Muy bien. Gallin. Excelente. Fácil, ¿no? Y ya encontramos la raíz. Fácil. Así. Como quien se divierte la cosa. Como quien no quiere la cosa aprender. Como quien no quisiera aprender. De gallinero. Igual, ¿no? Gallin, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Porque para el tema se repite, ¿no? Los dos son similares. Gallero. Gallero. Gallinón. Gallero. Gallin. Muy bien. Gallero. Gallinero. Ah. Claro. Gallinero. Ah, tú también estás gallin. Altura. De altura. A ver. Dice altura, altivo, esa cosa. Altura. A tú. A tú. ¿Así? Altura. Alturita. Alturota. Alturación. Altur, ¿no? Altura. Alturita. Alturota. Sí. Altur, ¿no? Altur. Altur sería. Porque... Otra palabra que forma con altur, ¿no? Alturación. Altur, ¿no? Alturación. Altivo. De altivo, ¿cuál es su raíz altivo? Altivo. Altivación. Altivo, altivación. Altic, ¿no? Muy bien, altic. Altitud. Altitud. ¿Cuál es su término de altitud? Su raíz. Altitud. A ver, ¿quién me dice? Altitud. Altitud. Altit. Altit, ¿así sería? Por eso me dice que es así. A ver, vuelve a otra palabra con altitud, a ver. Ah, no, pero este es de otra, ¿no? Altitud. 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 Altitud es la raíz. Esa es la palabra, ¿no? O sea, es la palabra con una sola raíz, ¿no? O sea, no tiene más. Peruano. ¿Peruano viene de qué? ¿De Perú o no? Perú, peruano, peruanito, peruanote. Perú. 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 Perú, peruano, peruano. Muy bien, Perú. Perú, país con futuro. Perú que empata a Ecuador. Muy bien, sigamos. Eh, gordura. Gordura viene de gordita, gordota. No, 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 no. Ya cambié todo el término. Gordita, gordota. Pancho, esto te puedo decir, ¿no? Por ahí, por eso. Muy bien, gord, ¿no? Muy bien, Ariadna. Muy bien. ¿Estaría una pregunta? Gallero, gallero, gallerito, gallerito, gallero, gallero. Muy bien. Muy bien. Borremos entonces todo esto para poder avanzar. Hemos hecho hasta la diez, ¿no? Ya, sigamos. Once, dos, tres, 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 tres. Sigamos, sigamos con fiereza. Con fiereza sigamos. No nos detengamos. A ver, veamos. Ah, sí. Solito, ¿no? Polvarela. ¿Cuál será la raíz de polvarela? Me muero. Polvarela. 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 Muy bien. Excelente. ¿Por qué? Porque polvarela viene del término polvo, ¿no? Polvo, polvarela, polvación. Por ende, el término raíz es polvo. Muy bien, Dayana. Muy bien. ¿Cuál será de jugar? Jugar. Raíz de jugar. O sea, ¿qué es jugar? Jugar a pelota, al jazz, a la cuerdita, ¿no? A tus amigos. Jut. A ver, vamos. Si es jut, se quiere decir que con jut puedo formar una palabra. A ver, jugar, jugación, jugarte. Es como el ex. Jugar te quemado. Muy bien. No puede ser, puede ser juta. Veamos. Juzguemos. Juzga. ¿Segura? Valeria me dice juzga. Veamos si es verdad. A ver. Perdón. Ya. Juzga. Así me dice ella. Juzga es eso raíz. Vamos a decir verdad. A ver. Juzguemos. Viene del término juzgar. Juzgar. Juzgaremos. Profesor, eso es. En el último. Jura. Ah, ya. Ah, ya. Perdón. Ya. Juzguemos. Viene del término juzgar, ¿no? Juzgar. Entonces quiere decir. Ah, perdón. Disculpa, Valeria. Me emocioné. Juzguemos. Viene del término juzgar. Ahora, así que es este, juzguemos, juzgar, juzgación. Juzguemos, juzgar, juzgación. ¿Cómo se hace su raíz? Muy bien, así, ¿no? Ahora sí me pone. Juz, ¿no? Así, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Tenemos. ¿Cómo se hace su raíz? La gente va a decir nadie. Tengo. A ver. Vamos a decir algo así es ten. Tenemos. Viene del término tener. ¿No? Viene del término tener. O sea, de tener es tenemos, teníamos, tení, teníamos. Muy bien, ¿no? Tener, teníamos. Ah, muy bien. Sí, tiene razón. Es ten. Ten. Muy bien, Valeria. Muy bien. Caminando. Ataparlos ya. Ataparlos ya. Ay, me voy. Ay, disculpen, disculpen, perdón. Disculpen. Me dice acá, Valeria, camina. Así me dice. Ah, me voy caminando, ¿no? Allá. Fabricio, me dice camin. Abajo el término me dice camino, no sé si es camino. A ver, caminando, mira, el término caminar. Caminar, caminando, caminito. Muy bien, caminito, ¿no? El término hito, caminito. Muy bien, excelente. Es camin, la raíz. ¿No? La raíz. Muy bien. Excelente, ¿ah? Muy bien. Tenemos el término colorear. ¿Cuál será colorear? Memuillo. Memuillo. Colo. Bárbara dice que es colo. O sea, eso es colo. A ver. Colorear dice el término color, ¿no? Color, colorear, colorito, coloración. Claro, muy bien, Valeria y Ariana. Le faltó ahí a Bárbara un poquito. Es color, ¿no? Color, ¿no? Porque el color es el que no cambia. El color sería raíz. Color, coloración, colorito, ¿no? Colorear. ¿Te das cuenta? Color en la parte que no cambia, ¿no? Muy bien. No colo, ¿no? Muy bien. Cojear. Cojo, me dice Arianna. Cojo. A ver. ¿Qué es? Cojear. ¿Viene el término cojea? De cojea. Cojear. Cojea. Cojito. Muy bien. ¿No? Cojito. ¿No? 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 Ah, sí, cojo, ¿no? Cojo. Muy bien, Arianna. Muy bien, muy bien. ¿Hace acá alguna pregunta? ¿Para borrar? No, no, ya. Tu silencio, asumo que es no. Sigamos. 18, 10, hasta la 29, ¿no? De ahí viene el segundo bloque y ahí viene el tarea domiciliaria. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es forzarte, no? Acá la idea solamente que tú encuentres raíces, sepa significar raíces, nada más, ¿no? Mesa. 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 Mesa que más se aplaudan. Mesa que más se aplaudan. Le mandan, le mandan, le mandan, le mandan a la niña. San, 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 chacuzán, chacuzán. Arianna me dice que es mes. A ver, mesa, mesita, mes. Sí, mes. Muy bien, excelente, excelente. Mes. Mujer. De mujer. Mujeres. Que por día ponemos. Que por día ponemos no existen. Si nos invitamos a todos ustedes, mujeres. De mi mujer. Acá, Picasso. Mujer, mes. Arianna me dice que es mujer. A ver, mujeres, viene de mujer. Mujercita. Mujersota. Mujerucha. Mujer. Mujerú. Mujerú. Mujer, ¿no? No es mujer, claro. Mujer, ¿no? Muy bien, Arianna está cerquita. Todo mujer, claro. Mujer, ¿no? Mujerita, mujer, mujerota. Mujercita. Claro, mujer es el término raíz, ¿no? Ay, perdón, es mujer. Mejor. Mujer, disculpe, acá fue ese mejor. No, por día, excelente. Pan. Muy bien, profesor. Pan es pan, punto, ¿no? Así no, no, no hay más. El pan es el pan, ¿no? Pan es raíz. Muy bien, excelente. Sol. Sol. Playa de la arena. Guarguaya. Muy bien, también, igual que pan, solo más la raíz, no sola. Solo, solito, con tu soledad. Profesor, solo, sí, con, sin mi ex, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Pero, chicos, ¿por qué no saben ese término más, no? De soledad, ¿no? Para ignorar. Maldad. Maldad. Vale, dice mal. A ver, mal. Maldad. Maldito. Malote. Malad también puede ser malote, ¿ah? Malote. Entonces, es mal. Muy bien, excelente. Mal, porque yo puedo poner malote. La trama, trama, ot, malote. O no, ni malá, malote. Bueno, malote, cloch. Mares. Mar. Muy bien, excelente. Mar, ¿no? Mar, mar. Mar es marítimo, ¿no? Está bueno, excelente. Marino. Profesor, lo mar... Ay, marinero, marinero, marinero. Ok, no, marino. También el mar, ¿no? También mar, ¿no? Muy bien. Marea. Profesor, la marea alta. Marea. Me mareo, profesor, me muero. ¿Qué es tú en marea? Mar, marea, marítimo, marino, marea. Mar también, ¿no? Muy bien, excelente. Los tres son mares, ¿no? Casona. Cazulla. Caza. Casear. Caz, muy bien. Muy bien, Valeria. Muy bien. Está tiburona, está tiburona. Muy bien, Ariadna. Cacerío. ¿Qué crees tú? Cacerío. Cacerío. Viene de casita, ¿no? De casa también, ¿no? Muy bien. También sería cas, ¿no? Excelente. Casero. Casero, ya es producto. Caz, 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 caz. También, muy bien. Está emocionado, muy bien. Ya ves, ya veo que están tomando cuerda. Ya se están emocionados ya por encontrar raíces. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Flor. Así como se llama. Flor. No, los chicos les digo, ¿no? Por eso, flor viene de florcita. Viene de floricienta. Flor. Muy bien, ¿no? Muy bien. La flor ya es la raíz y en sí, ¿no? Muy bien, Luciana. Y acá tenemos por último. A lo mejor vamos a bajarlo, ¿ya? Vamos a bajarlo, ¿ya? ¿Puedo borrar, no? ¿Sí? Por una borradita. Ya, gracias. Vamos a la 30, ¿no? Ya. A ver, florero. Así como tu... El flor que te mete tu chico. Florero. A ver. Floranza que te mete. Florero. Flor también. Muy bien. Por eso, flor. Pero no, viene florero. Florista. También flor, ¿no? Muy bien. Excelente. Tiburones, ¿ah? Eso me emociona. Flor y legio. También flor, ¿no? Excelente. Jardinero. Ahí está. Sí, ahí es de flor, ¿ah? Pues, ojo. Jardinero también es flor. ¿Por qué? Porque jardineros, este, siembra flores. No, pues, no, no. Jardinero. Jardinero. Me dicen jardín, jardiner, jark. A ver, vamos a ver si es jardinín, jardineros, jark. Jardinero viene de jardín. Muy bien, jardín. Excelente. Jardinero viene de jardín, jardinero, jardinote, jardín, jardincito, jardincito, jardín, sí, también. Jardín, ¿no? Jardín. A ver, ¿por qué? Jardinero, jardincito, jardín. Ya ven. A ver. Con jark, a ver, mencióname un término, una palabra. A ver, Luciana, con jark. Si tú me dices que esta palabra no cambia, ¿no? Jardote, o sea, ¿no? Jardote, no, jardín, no existe. Ese también no existe. Jard, con D, a ver, si fuera con D, a ver, está D. Jardé, no. Jardé, jardine, no. Jardote. No hay, po. Jardín es, ¿no? Jardín, jardín. Sí, jardín. Jardín sería, para ver, si tú me mencionas, claro, jardín, ¿no? Claro, sí, porque no hay, no hay con este, solamente hasta la D, lo más, y acá agregar la otra cosa, no hay, po. Bueno, igual, ¿no? Jardín, la misma. Jardín, ¿no? Flor, playa, en la arena, guamaya. Hasta acá preguntas. Todo claro, ¿no? Ya, bloque 2, vamos, tú solito, ya, yo no te voy a decir nada, ya, tú mismo me vas a decir. Conmigo ya ha sido bloque 1, ¿no? Todo macho. A ver. ¡Niño! ¡Niño! Muy bien, niño. Excelente. Pared. No, no es niño, porque también me puedo formar niña. Luciana, ¿sí? No es niño toda la raíz, porque también me puedo formar niña, y ahí ya le cambié la O, la vocal, ¿no? Así que ten cuidado ahí, sí, analiza bien. Pared, para, me dice. A ver, ahí dice que es pared total. Ah, ya. Pared, muy bien. No te dice lo malo para que tengas, este... No, sí, te dice lo malo para que tengas cuidado, ¿no? Porque en el examen si vas a hacer eso, ahí sí puedes desaprobar, ¿no? Ten cuidado. A ver, me dicen que es pared o part. No, vamos a ver. Pared, pared, paredcito. Y paredcito, paredcito, pared... ¿Paredón? Paredcito, pared... Paredón, paredato... Paredcito, paredote, paredote... Paredes de... Sí, también, pared, ¿no? Pared sería. No puede ser pared, ¿no? Porque si fuera pared, ¿de acá qué sería? Para... Parcela. No, pero tiene nada que ver, ¿no? Tiene que ser pared. Paredcito, pared... Paredote, pared... Sí, ven, es parte. ¡Juega! Pared, parado. Pero parado tiene que ver con pared, pues paredes de... Parado es ya detenerse. O sea, tienen que ser conjugaciones con el mismo término. Así como casa, casita, casita, casucha, así, ¿no? Porque si yo le pongo aquí de casa, de casaria con zeta, ya le estoy cambiando todo el significado de la palabra, ¿no? O sea, ya me refiero a otra cosa, ¿no? A eso me refiero. No puede ser parado. ¿Por qué parado ya es un verbo? Júgues. Júgues. Ah, ya, jú. Jú, nada más. Jú, a ver. Juega. Juegote. Juegar, ¿no? De jugar. Ajá, jugar, ¿no? Juega de jugar, ¿no? Claro, muy bien. Jú, no jú. Júga, la is, ¿no? Porque viene del término jugar, ¿no? El término del término jugar, ¿no? Muy bien, muy bien, sí. Muy bien, Valeria Jú. Panadero. Fácila. Muy bien, pan. Muy bien, Valeria. Pan. Muy bien, Luciana. Pan. El tambor de pan hace pan pan. ¡Cansado! Pues otro, cansado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Cansa. Cansado. Cansadito. Cansadote. Cansadote. Cansancio. Muy bien, cansancio. Claro, sí, muy bien. Cansa, ¿no? Cansa. No, sería cansa. Cansancio, ¿no? ¿Sí? Cansancio. Y ahí viene el término N, ¿no? N acá. Cansa. ¿No? Cansa. Cansá, ¿no? Cansito no va a ser, ¿no? Cansote. Cansucho, ¿no? No, no existe. Obre, ¿qué? Obrerito. Obrero, muy bien. Excelente. Obrero. Porque de acá viene obrero, obrera, obrerito. Obre, ¿no? Todo eso, ¿no? Obrero, ¿no? Muy bien. Locura. ¡Qué locura quererte! Como te estoy queriendo. ¿Qué locura veniente? Como te estoy. ¿Lorma? A ver acá. Lo me dice este, Valeria. Vamos a decir lo es la raíz. Locura. Lo querido. Ah, lo querido, ¿no? Lo querido. Claro, lo querido López, ¿no? Claro, tiene razón. Locura, lo querido. Locaso. ¿Qué es lo caso, no? Claro. Muy bien. Terreno. Muy bien, Valeria. Tiburona. Terreno. Perdona. Este es mi cuello que suena. Terreno. A ver, vamos a ver Terreno. A ver, Terreno. Terrenito. Terreno. Terreno. Terráquio, ¿no? Terreno. Terreno. Terráquio. Terráquio. Bueno, no, ya. Terráquio. Porque Terráquio es el pasado. Casona. Casona. Muy bien, excelente. Libro. 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 Muy bien. Libro. 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 Librito. No, lib. No, muy bien, excelente. Veamos en la otra parte. Jefa. Jefa. Jefecito. Jefesote. Jefito, muy bien Jefe, ¿no? Claridad Claro, me dice Claro, vamos a decir verdad Claridad viene de claro ¿No? Así como tu marca de tu celular Claro Claro, ¿no? Claro, si ya cambio Ya hay claro, ¿no? La I por la O Ya, pues prácticamente claro, ¿no? Claro, tiene razón, tiene mucha, mucha razón Muy bien, Valeria Muy bien, Dayana Acá que la rompen es Valeria, Dayana Abigail ¿No? Esas son las tres personas que tienen Más participaciones acá Fieramente, puede tener Luciana Ariana Abigail Valeria y Luciana, ¿no? Las chicas O sea, las chicas tienen el poder Acá, me muero Por ahí Jordi Que apareció Participó una vez nomás, y Fabrizio Según una vez nomás, después ya Se amilanaron ante el poder de las chicas Muy bien, muy bien Digamos, chicos, por favor El tono está en el género masculino Me muero Mal, dice muy bien Y sigue con el poder masculino O sea, los chicos se tienen Amilanados Porque las chicas Porque las chicas Participan en Juan ¿No? Maldad Maldad Malito Mal, malito No, claro Mal, ¿no? Gracioso Así como es Grac A ver, vamos a decir Que es verdad que es grac A ver Gracioso Graciosito Graciosón Gracia Graciosito Graciosón Gracia Gracil Graci, ¿no? Graci 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 es la raíz Bueno, termina mañoso Mañosón O esos chocos enfermos Mañoso Mañosito Mañosón Mañoso, ¿no? Mañoso, claro Mañoso Bueno, mañosito ¿No? Mañosito Son mañositos, ¿no? Mañositos, ¿no? Son chiquitos Pero, ¿no? Peques como ustedes Caminante No hay caminos Es el camino al andar Camín Muy bien Camín Muy bien Camín Camín Caminante Caminito Caminote Muy bien Excelente Vete a ella Guanta Pero la palabra Ventanilla No aguanta Allá Venta Que dice Que nada Lo dice Aguanta Muy bien Aria No voy a venta Ventanilla Ventana Escucha Ventanilla Ventana Ventanal ¿Será venta? Ventanilla Ventana Ventanal Ventan No, claro Es ventan ¿Ves? Tienes que tener cuidado Analiza bien A ver Una palabra Con venta Nada más Fórmame No hay Pues no hay Sí A ver Ventan Ventan No Ventan Como el Celfato ¿Qué voy a hacer? Como el Celfato Aquí me hay Una pastilla Ventan No No sé ¿Cómo se va? Pero es otra cosa Ya pues ¿No? Ventana Ventanilla Ventanal No hay más Bueno Ventan Ventan Ventanilla Ventanilla Pero eso ya se sabe La cosa Muy bien es ventan ¿No? Ventanillón Ya pues Sigue igual con la N ¿No? Sigue con Fabricio Muy bien ventanillón Pero sigue con la N ¿No? Sigue con la N Ventanillón ¿Ves? La ventana La verdad es Illón Sería ventanillón ¿No? También es una palabra Válida Pero Este No sé Me refiero que Luciana me dice Que es así La más Sigue la N Es así Yo digo Pues no hay Así Ventan No hay palabras Es Ventan ¿No? Es sería la raíz ¿Sí? Muy bien Fabricio Muy bien Gentileza A gentil Me dice el profesor Gentil Sería la raíz Esa cosa es de verdad Gentileza Gentil Gentilicio Gentil hombre Claro Gentil la raíz ¿No? Gentil Muy bien Excelente Papel Papelito Manda Papel Papelito Papelote Papelucho Muy bien Papel ¿No? Papel sería ya la raíz ¿No? Igual que pan ¿No? Y por último Si me equivoco Me muero Discoteca ¿No? Donde tú solías ir Ahí Cuando te campabas Del cole Te iba a ir a la discoteca ¿No? Te perdías por ahí ¿No? Mamá Tú eres de colegio Porque estás en la discoteca Ahí perreando Disco ¿No? Discoteca Discotequita No Vamos a ver si es disco Discoteca Discotequita Discotecón Disco Discotees ¿No? Claro No es disco Porque disco Es otra cosa ya Tú hablas de disco Es otra cosa Disco ya Discoteca Disco Disco Discoteca Discoteca Disco Disco más teca Disco teca Bueno El disco es otra cosa Pues el disco ya es este Donde escuchas música Teca Primero teca No hay una discoteca Disco teca Disco teca ¿No? Muy bien Peewee babies Hasta acá ¿Alguna pregunta? Se borra acá Se borra acá Muy bien La que vea que soy fiel Hemos terminado con todo Solamente faltaría esta parte de acá Que estaría domiciliaria La 48 O sea sería 47 y 48 ¿No? La que te correspondería La verdad no sé niña Para qué dejarte tarea Si no lo estás haciendo Solamente me hacen 4 o 5 alumnos O sea ¿Cuál? Y ustedes son Mira Ustedes Ahorita son 14 alumnos presentes 14 alumnos Que solamente me entregan 4 o 5 alumnos en la tarea La pregunta es Yo realmente no te dejaría tarea Pero como manejas libro Tengo que dejar tarea Porque tienes que completar esa parte La pregunta es ¿Cuál es la gracia De que el profesor No solamente conmigo Sino con todos los profesores Te dejen algo de ejercicio Como para que practiques Por ti mismo Si al final No No lo haces Y no me refiero mucho A los que Si entregan A los 4 o 5 que entregan Si no me refiero Más que todo A los que no entregan Que son ya constantes De que no entregan O sea Yo entiendo Que es Este ¿Cómo se llama? Virtual Y todo Pero Si es virtual Mejor aún todavía Deberían tus padres De estar ahí Acosándote Para que hagas la tarea Creo yo ¿No? Además Tú también No deberías estar ya Este Esperando que tu mamá Tu papá te diga Que hagas la tarea Tú ya estás grandecito Ya Tú vas en primaria ¿No? Y si puede ser Pero no, hijito La manzanita Dibuja Ya está grande ya Está pensando en chicos ya Está pensando en los coreanos ya Cásate con coreanos ya ¿O no? Para eso si ya eres grande Para soñar De tu pose de los coreanos Ahí sin camisa Ahí sí, ¿no? Y ya por eso Es grande ya Los chicos también, ¿no? Pueden chicas ahí En su pose ¿No? Ahí parece que ya son grandes ya Para ver sus animes También, ¿no? Ya son grandes ya, profesor Ah, ¿no? Para eso sí Para salvar a las chicas en la calle Si ya son grandes ya ¿No? Ya Y para hacer la tarea Ahí sí tú ya eres niño Bebe Agú Te das cuenta Hay que aprender responsabilidad ¿Sí? Entrega la tarea Te voy a habilitar ahora La tarea que corresponde a este periodo Que es tarea número number one De la morfología La morfología La morfología La morfología hemos hecho No, no, los morfemas No, no, los morfemas Los morfemas uno Archivito Fecha de inicio Fecha de inicio Desde hoy Hasta el día lunes 28 ¿Sí? Ya nueve Ya hasta las nueve Ya nueve Que puedes enviar ¿Qué día es lo que hacemos clase? Bueno Ya Me dice que ser Realizar la tarea De la página 46 ¿47 lo que era? Sí, no Vamos a ver Vamos a chequear 46 Que empieza ahí Y la 47 No 47 y 48 Perdón 47 y 48 47 y 48 Si no va a ser un montón de Podemos poner el tiempo Porque si no Tú Te basas de eso Para poder Poderme cualquier cosa ¿Qué campo? Me muero ¿Tipo de qué? Yo puse archivo Hacer la Ya Muy bien La tarea está siendo Habilitada Yeah Yeah Habilítalo Habilitation Ya está Habilita La tarea Pues eso Podría ser ¿Qué dice? Profe Yo sí le envié La última tarea No le sale Luciana Vamos a ver A ver Una compartida A ver Luciana No sé Puedes verme Puedes ver la pantalla Sí Esta es la tarea Que te acabo de dejar Hoy ¿De acuerdo? Hasta el lunes Mira Morfía está habilitado Puedes dejarlo Como archivo ¿Sí? Para las juntas Separadas Ya voy a ver Acá detalles Bueno Entrega Que me han entregado Y acá puede visualizar Que dice Jiménez Pérez Carrera Guerrero Y el último fue Este Montes Nadie más Ahí ¿No? Nadie más ¿Ves? Así que por favor Chequea bien Eh De acuerdo Tú mismo Te he mostrado Luciana Que no está el tuyo Pero son los que Me han enviado Nada más ¿No? Lo que la plataforma Dice que me han enviado Son cinco Muy bien Voy a entonces Pasar lista Otra vez Para los alumnos Que han llegado tarde Para ponerle ahí Su tardanza ¿No? Porque solamente Yo respeto A los que llegan temprano Los que están llegando Temprano Se han despegado De la cama Que estaban Estados calentitos ¿No? Para llegar Puntual A la clase Del profesor De lenguaje Que tanto quieren Que tanto mamas Tanto añuran Aprender ¿No? Muy bien Voy a llamar Lista de nuevo Voy a llamarte Por favor Espero que hables fuerte Dice Yo llegué temprano Solo que en mi micro No estaba Ya Espero que esté ¿Ya? Voy a repetir de nuevo La palabra Tu apellido Háblame fuerte ¿Sí? Y si por ahora Ven a poner tu micro En el chat ¿No? Porque acá Cuando alguien me escribió el chat Se parpadea acá abajo Y yo me acuerdo Que alguien me ha escrito ¿Sí? Pero esté puntual Porque yo llamo dos veces No estaba Ya fuiste A ver Voy a llamar Cruz Aranzamendi Cruz Aranzamendi No hay Muy bien Salto Muy bien Cáceres Clausen Cáceres Clausen Tampoco está Muy bien Dávalo Bruno Dávalo Bruno Tampoco está ¿Qué me equivocaron O qué? No son de acá Sí que dice primer año Qué raro No es de nadie Enciso Carpio Presente Ahí está Me estaba preocupando Guerrero Paredes Presente Muy bien Presidenta Capitana Jiménez Caballero Jiménez Caballero No está Muy bien López Cárdenas Presente Muy bien Sí está también Lozada Ya Puntual Mac Person Mac Person No está También está Si me equivoco Este Márquez Guevara Si está Lucianita Está Navarro León Kimberly Navarro León Muy bien Está Ocho También está Pérez Torres Presente Muy bien Vázquez Quispe Presente Muy bien Alfaro Wilka Alfaro Wilka Presente Ah ya Sí está Pero yo te iba a poner Falsa Tenemos también Por ejemplo A Beltrán Guzmán Beltrán Guzmán Está Presente Muy bien Martínez Benítez Martínez Benítez No está Montes Dueñas Montes Dueñas No está Y por último Ceballos Murga Ceballos Murga No está Muy bien Esos son Los Alumnos Presentes Acá tengo Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Alumnos Que están Presentes Eso quiere decir Que debe haber Acá en el chat Trece Participantes Porque hay catorce ¿No? O sea Hay uno que no me ha contestado ¿Quién será? No sé Ya Bueno Ya Yo he llamado uno por uno Y que sí está grabado Así que Para que no me diga Profesor Me obvia Me muero Usted me discrimina Hasta acá ¿Alguna pregunta chicos? Ninguna Muy bien Entonces Hasta acá Salía la clase de hoy Chicos Agradezco mucho A Dayana A Valeria A Ariana Especialmente A los dos chicos Que también Que han participado ¿No? Y Que participan Constitucionalmente En clase También Este Invito A los demás También Que participen Por favor ¿No? Por ahí Lucía También participó Por ahí Una chica Más Así como Hacen Las demás Chicas ¿De acuerdo? Cuídense mucho Y nos vemos La próxima semana A la tarea Y Nada Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Que no hay preguntas Si hay preguntas No me Chao Chao Hasta luego Cuídense mucho Chao Lenita Cuídate mucho Sigue así Iguala De chancona Chao 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 Cuídense mucho Chao Chao Gracias.